En los MOTS. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. En los MOTS. ¿Quieres pelea? Vamos a darle en los MOTS. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo en los MOTS. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero en los MOTS. Di dónde.